Caminata, la Albania, Montebonito. Estamos en la casa de... en la laguna de Ramiro y toda su familia. Familia Ospina Echeverri. Hoy, 16 de febrero del año 2018. Muy bien, don Henry. José Cortés de Caminata, Montebonito. Manzanares. Zaira. Zaira de Manzanares. A ver, todos, el nombre, ¿de dónde vienen? Lo que llego es hasta acá, el Montebonito. Oigan, naranjo, manizales, caldo. Aznel y Arenas. María Elena González de Manzanares. María Jaramillo, naranja, Montebonito. Juan Felipe de Fresno. Santiago Gallego, duque de Montebonito. Carmen Rosa Macías de Cascabel. María Elena, duque de Montebonito. La famosa de Santa Clara. María Elena González de Montebonito. Viene de Manizales. María María de Manizales. Los monstruos, carácter adelante. Los monstruos, deportivos, manzanares. Borriginio, guanzanares, barrio milenio. Los monstruos, arraguen adelante. ¿Su nombre? Sastén Gallego, de Montebonito. Y muy contento de la caminata. Albino Vázquez de Campané, de Mujeres. Muy contento de ver por aquí todo este planeta, de aquí el oriente de Caldas y norte del Colima. Estamos en territorio de Marulanda ya. El chiqui. El chiqui. ¿Y el amigo? La, Alejandro. Alzate. El Alzate, yo me llamo. Lidia Suárez del Guayabos. ¿El señor? Jorge. Jorge de Delgaditas. Johnny Ortegón de Mesones. Vanessa de Mesones. Doña Castres de Mesones. Lorena. Y... Sofía. Y Sofía no se dejó ver. Sofía del Guayabos con Lorena. Iván el Caminante Manizales. Ay, ay, ay. Lance de Manizales. Gerardo de Manizales. Alexis de Manizales. Más amigos, más amigos. Por acá viene Pilar del Guayabo. Oscar Suárez. Y el 14 nos espera a todos. Invítenos. Con la ayuda a Dios, sí. 14 de marzo en El Guayabo. Flores, de El Quimula. Saludos para todos mis hijos en donde estén. Chalo Zuluaga desde Montebonito, Colombia. Aquí está Néstor Arias. Néstor Arias. Salimos 52 personas. Y aquí de... Mesones.